¡Hola amigos! Mi nombre es Diego Gómez, el día de hoy me encuentro en Escazú. Acompáñenme en esta aventura pichuda hacia Cerro Pico Blanco el día de hoy y ¡vámonos de una! Yo ya me voy convirtiendo en un animal, vamos a entrar en modo animal. Ahí vamos entrando en modo animalesco, vamos a ver mis queridos. ¡Ah! ¡Qué molo! ¡Una gallina! ¡Santo Dios! A pocos kilómetros de San José, al sur de la capital, encontramos el Cerro Pico Blanco. Se encuentra en el área protegida de los cerros de Escazú. La altura es de 2.700 metros sobre el nivel del mar. La vegetación es de clima frío, fuertes vientos, lluvias o chubascos constantes. La geografía es muy accidentada debido a las fallas geológicas, material de la haja y condiciones de clima que erosionan el suelo. Grandes rocas se han desprendido formando maravillosas paredones de piedra que empellecen el lugar. Un sitio también conocido por sus leyendas e historias de antaño, entre esas la famosa historia de la bruja Zara. Pico Blanco, un lugar maravilloso aún virgen de la contaminación y la mano del hombre. Chiquillas, a partir de este lugar, a partir de este punto, empieza la zona protegida de los cerros de Escazú. Ya aquí cerotalas, aquí es solamente naturaleza, vegetación, como podemos ver. El lugar es maravilloso, ha costado demasiado llegar. En los primeros 100 metros ya estábamos como deseando ya como... ¡Ya, ya, ya está aquí! El lugar es precioso definitivamente, un lugar para relajarse, para olvidarse de la ciudad. En mi opinión es perfecto. El frío es tremendo. Ah, por cierto, hemos visto muchos turistas también que están visitando la zona. Debido a que es un lugar turísticamente muy hermoso, muy relajante, como lo he dicho. Y estamos en verano, entonces hay que aprovechar y ahí nos vamos. Viendo de camino, chiquillos. Es un lugar familiar, demasiado hermoso, montañas, vegetación, es muy seguro, demasiado bonito. Usted puede venir con su familia, su turiachi es maravillosa. Se van a dar cuenta que totalmente... ¡Oiga, hueón! ¡Ya, hueón! Escuchamos un bicho, viejo. Escuchamos un bicho, loco. ¡Hue puta! Así como hemos llegado a las cumbres de Pico Blanco, Pico Blanco, ha sido una maravilla este viaje. Al principio, sinceramente pensé que no íbamos a llegar. Ya están listas las maruchan, la agüita hirviendo y todo lo que hay ya para el convivio que vamos a tener por acá. Hay bastante gente como podemos ver de este lado. Podemos ver a varias gente también disfrutando de este lugar tan bonito. Los invitamos de verdad, señores. Un lugar sumamente bonito. Como vimos en las fotos anteriores, un dato curioso, hay cintitas en los árboles, hay marcas en las piedras donde podemos guiarnos. Gente anteriormente que ha venido, gente experta, gente bajiana, ha venido por la zona y ha puesto esas cintitas, ha puesto las marcas en las piedras para que la gente que venga sola o gente que nunca ha venido no se pierda y puedan regresar de vuelta, valga la redundancia. Entonces, anímese muchachos. El lugar es sumamente bonito, limpio, agradable y lo más importante, se puede disfrutar en familia. Hacer ejercicio, relajación. Entonces, adelante muchachos. Estoy muy contento porque ya hemos logrado el objetivo, que era llegar a esto. Es como lo que nos acredita de que ya lo logramos, ya. No hay trampa, no llegaron. Hemos llegado, señores. Ha sido muy complicado. Ha sido ya como momentos como que decidimos ya rendirnos e irnos. Pero bueno, seguimos adelante. El frío, las lluvias, etc. No nos olvidó poder llegar. Estamos de verdad complacidos con la vida, con Dios. Y por favor, apóyenos muchachos. A veces vemos un video en YouTube. No sabemos el esfuerzo que eso dedica la persona para ese canal. Entonces, apóyenos, por favor, con un like. También está por acá mi amigo Carlos. Él también tiene un canal de YouTube. Entonces, don Carlos, ¿cuál ha sido su experiencia el día de hoy? Ah, ha sido excelente. Subir aquí es impresionante. Con la ayuda de también Juan Diego y todo su conocimiento de video. Y pues ahora grabamos un video musical para una pieza. Se llama ¿Por qué cantamos la pieza? Y me gustó mucho, bueno, el trabajo que hicimos. Ahí lo van a visitar en el canal Car Ayala. Para que escuchen esa nueva pieza, todo este video. Ahí les vamos a dejar ese link para que lo escuchen. Apoyen el talento nacional, muchachos. Nada cuesta. Una vía, muchachos. Vámonos de una para abajo también. ¡Vámonos! Hasta luego. Hemos llegado al final ya de este video. Gracias a Dios ya el cansancio ya es extremo. Pero ya lo logramos. Ahora sí, chiquillos. Y voy a estar tratando de subir videos cada semana. Entonces, por favor, síganme ahí. Apoyenme con un like. Muchísimas gracias, chiquillos. Eso fue todo por mi parte. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!